Los ciberdelincuentes se reinventan y salen a la calle. Las estafas digitales están a la orden del día. La pandemia y el confinamiento fueron los nichos para estos ciberdelincuentes que se aprovecharon de la situación para acampar a sus anchas en el mundo digital. Y es que los datos son el bien más preciado y codiciado en el mundo que vivimos. Hay un mercado negro de la información que buscan los delincuentes más diversos. Desde mafias, narcos hasta bandas latinas, todos se han subido al carro de las estafas virtuales. Cada vez son más ingeniosas y los SMS y los correos ya han pasado a otra vida. Los expertos en delincuencia de la policía y la Guardia Civil han detectado que los estafadores han pasado de comprar los datos en la DAR web a ir puerta por puerta recogiendo esta información. Una práctica que ha sido alertada por entidades como CaixaBank que anuncian que existe un nuevo fraude para robar los datos de tu cuenta y tu tarjeta. Si te llaman por teléfono o acuden a tu puerta, asegúrate porque detrás puede haber una estafa.